La colchoneta Kitbox 17 está diseñada por colchones.es para su tienda online y su red de más de 165 tiendas físicas. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 3, medio blanda. Por su grosor es muy adecuada para utilizar en los bajos de las camas nido y por su núcleo de muelles ensacados deberás apoyarla siempre sobre bases rígidas. Hemos conseguido abaratar la colchoneta Kitbox 17 colocando todos los componentes de calidad a una sola cara. Así además no tienes que darle la vuelta. Para su buen mantenimiento será suficiente que la gires una vez cada tres meses de pies a cabeza. Cuenta con una carcasa de muelles ensacados de siete zonas de diferente firmeza, más firme en aquellas zonas que tienen que sujetar partes de nuestro cuerpo más pesadas como las nalgas o los hombros. Esa carcasa está encapsulada por sus cuatro costados dando solidez y durabilidad al conjunto sin perder el confort de la zona central. Se diferencia del colchón Kitbox 23 en su grosor y esta diferencia se justifica por el alto del muelle ensacado. En el colchón el muelle mide 17 centímetros y en la colchoneta mide 10 centímetros. Por lo demás los acolchados son iguales y encima de la carcasa de muelles encontramos FlexTel, fibras hipoalergénicas, capa de Soft Exclusive, Bisco Technology con partículas de carbono, grafeno y gel y tejido stretch transpirable. Para su buen mantenimiento también protégelo con fundas protectoras o cubre colchones y así evitarás que se transfiera la humedad del cuerpo de nuestros hijos al interior del colchón.